Eeeh... ¿Y qué? ¡Paso chavlaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de la Superliga Europea Con el Manchester United Y... 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 madre mía, madre mía Tenemos un episodio... difícil Un episodio difícil ¿Por qué? Pues porque hoy mismo podemos perder el reto ¿Por qué podemos perder hoy el reto? os preguntaréis Madre mía, esperad un momento por aquí Todavía no estoy acostumbrado, ¿vale? a grabar en el PC con la captura ahora Bueno, eeeh... ¿Por qué? diréis Pues porque tenemos el partido de copa y si perdemos este partido y caemos en la copa Pues ya perdemos el reto Así que más nos vale ganar al PSG Ya ganamos al PSG en la liga en su momento Bueno, hace tiempo ya que no subo esta serie Así que vamos a... vamos a darle un repasito, ¿no? Eeeh... bueno, tuvimos aquí el torneo de la temporada Gané, si no equivoco, 5 partidos Últimamente Y después, bueno, la liga... pues vamos bastante bien, ¿vale? No me puedo quejar de cómo voy en liga Y tampoco de cómo voy en copa Empatamos con el City 2-2 en casa Ganamos 1-2 al PSG Este es el partido que decía Después perdimos en casa contra el Barça Que creo que es la única derrota hasta el momento Eeeh... ganamos 3-1 al Chelsea Eeeh... ganamos 0-1 al Arsenal Ganamos al Atlético de Madrid 1-0 Eeeh... ganamos en el Bernabéu al Madrid 1-2 Ganamos 3-0 al Leicester Ganamos también en la copa 3-0 al Chelsea Eeeh... ganamos 0-1 al Bayern de Múnich 5-0 al Borussia Dortmund, que madre mía Y empatamos en el último partido a 0 contra la Juve Estamos ahora mismo en un gran momento De verdad Eeeh... Yo pensaba que el reto iba a ser más difícil De lo que está siendo Porque estáis viendo aquí Que sacó 7 puntos, ¿vale? 7 puntos al segundo El problema... El problema viene ahora mismo Con este partido contra el PSG Porque si pierdo este partido Pierdo el reto Más nos vale ganar Vamos con el equipo titular ¡No! Falta PocoPak Que está sancionado Es que encima... Es que encima perdemos a PocoPak Que seguramente es el mejor jugador que tenemos Y es que está dando mejor rendimiento Pues nada Pues así vamos al partido Y por favor, vamos a ganar Porque si no gano Me toca... Me toca teñirme Me toca teñirme Yo creo que ese es ya castigo asegurado Ya habría que decidir el color Quizás si pierdo contra el PSG Pues el azul no ¡No! Marca Coutinho Bien, 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 bien Marca Coutinho Marca Filip Marca Palleta en segundo Venga, venga, venga Esto está hecho Esto está hecho Hostia, pensaba que iba a ser más difícil No, no, en serio Bueno, pues dos golitos Uno de Coutinho Otro de Palleta Otro más de Palleta 0-3 Madre mía, por favor Pero qué equipo tengo Pero qué equipo tengo Que no me lo creo el equipo que tengo ¿Se selecciona Palleta? ¿Era necesario que Palleta seleccionase A cuatro minutos de acabar el partido? ¿Un partido que iba a 0-3? Con un doble suyo, además ¿Era necesario? A siete días Bueno, vale Vale, vale Vale, vale No es mucho, no es mucho No es mucho Está muy bien Está muy bien Esto Está muy bien Pues nada A seguir con la liga A seguir con la liga En la que vamos muy bien también Vamos muy bien en la liga Siete puntos de ventaja Como decía antes Y continuamos en la copa Yo no sé a qué ronda nos metemos ¿En qué ronda nos metemos, tío? No sé No lo sé ¿En qué ronda nos metemos? ¿En semis? Puede ser Puede ser Puede ser, ¿no? Perfectamente Perfectamente puede ser que nos metamos a semifinales Estos son cuartos, ¿no? Sí Son cuartos Y parece que aún no hay rival de semis, ¿no? No, aún no Aún no hay rival de semis Por cierto, estamos jugando los cuartos de final en octubre Qué calendario más raro tiene la liga irlandesa esta, ¿eh? Tiene un calendario rarísimo Bueno Comenzamos con este partido La segunda vuelta Nos enfrentamos al Chelsea en el primer partido El primer partido de la segunda vuelta, quiero decir Porque el primer partido de la liga fue contra el City Que, por cierto, el City El City está sexto Y el Barça que me ganó está cuarto a ocho puntos No pasa nada, no pasa nada, Caudinho Bueno, ¿lo van a cambiar o...? ¿O no? Lo voy a quitar yo por si acaso Porque me da a mí que... Con la tirita creo que no lo quitan Lo voy a quitar yo Porque lógicamente no está para jugar el partido Voy a poner a Mata Y el que no me está convenciendo nada es Zlatan Fibreipo No, sinceramente no me está convenciendo nada Pero es que realmente este año No me marca ningún delantero goles, tío Es que mis delanteros este año no marcan goles, tío No sé por qué, pero no marcan Nos enfrentamos al Chelsea Al que ya hemos ganado dos veces Y enmarca Ricardo Rodríguez Ya hemos ganado dos veces al Chelsea esta temporada Empata Blin Empata Blin Blin era jugador mío Y ahora es el Chelsea Y marca para el Chelsea Queda partido aún para marcar el segundo gol y ganar, eh Queda partido aún para mantener esa ventaja de siete puntos Esa ventaja de... No, 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 no Qué bien, oye, con lo bien que habíamos empezado ganando al PSG 0-3 Incluso este partido lo habíamos empezado con un gol de Riccardo Rodríguez Y... Y marca ahora del Chelsea dos goles seguidos Y me gana el partido del Chelsea Al que ya he ganado 3-1 y 3-0 esta temporada La ventaja de jugar en casa Vuelvo a repetir Es muy importante Y es muy increíble A pesar de la derrota Seguimos con seis puntos de ventaja No han ganado nuestros rivales Así que... Bien No voy a coger ninguna selección Creo que ya lo dije Y si no lo he dicho Pues lo digo ahora No voy a coger ninguna selección Porque esto es Esto es un reto Para ganar con el United La Liga y la Copa Bueno, no Realmente no era El reto no era ganar con el United Era ganar con uno de los equipos Yo he cogido el United He cogido el United porque No sé Me parecía interesante Y Si no lo sabéis Lo enseño Mi objetivo no es ganar la Liga Mi objetivo es acabarle En mitad de tabla Y mi objetivo en la Copa Es llegar a cuartos Que ya ha llegado a semifinales No pasa nada No pasa nada A mi se me ha ido la cabeza Tendría que haber cogido un Madrid Un Barça Un Bayern Para cumplir este objetivo Pero no Yo he cogido el Manchester United Y lo voy a hacer con el Manchester United Con dos huevos James Wade ¿Tú te crees que contra los rivales Contra los que jugamos Tú tienes alguna oportunidad James Wade James Wade Es que tío Es que es una tontería Increíble Increíble James Wade Eh Pues bueno Bueno Jugamos contra el Primer equipo que nos ganó Y Antes de jugar contra Chelsea Era el único equipo Que no se había ganado Creo que debería haber puesto a Rooney Antes Puesto a Mata A lo mejor con Rhin Con Rooney Habríamos hecho algo más Va a jugar ahora Payet Que está tocadito Pero va a jugar ¿Cómo tenemos el calendario? Porque está viendo aquí Mucho partido Mucho partido ¿Jogamos el martes? Ah vale vale Tenemos que hacer un descanso Vale 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 Este partido lo podrían atrasar Si tengo una semana Tengo después Una semana de descanso Pero bueno da igual A ver el Barça Es el único equipo Que nos ha ganado en casa Eso sí La única derrota en casa Ha sido contra el Barça Y ahora jugamos en el Camp Nou Y juega Lira Y juega Perebomi Y juega López Y Jordi Massimo Pero que se están riendo de nosotros Vamos a golearlos Por favor Vamos a golearlos Marca Busquets Venga hombre Empata Martial Venga Empata Martial Empata Busquets Marca Busquets Yo lo he hecho Madre mía Por falta abajo Marca Pogba Ahí está joder Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tío Se han reído de nosotros Con esa eliminación Laport 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 Vale Laport 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 No te la juegues así Por favor Toma Que se jodan ahora No me habían ganado a mí en casa Pues toma Ahora perdéis en el Camp Nou Eso sí Pierden claramente Porque han salido Con un equipo Que es que han salido Con un equipo Para reírse de mí Tío Es que no ha sacado Ni a Messi Es que no ha sacado Y después los cambios Sacan a Matié Teniendo a Messi En el banquillo A Ozil Madre mía Madre mía Se han reído de mí Y les ha salido mal Les ha salido mal Es que esa eliminación Era para reírse de mí Seis puntos Seguimos sacando En este caso al PSG El Bayern Parece que ha pinchado El Bayern ha perdido en casa Contra el Chelsea Es que es la cosa Los equipos van perdiendo Entre ellos Pero yo Soy el que está manteniendo Soy el que se está manteniendo Más regular Soy el que está ganando Más partidos Eso sí Yo no estoy rotando nada Ya lo sabéis Apenas roto Cuando hay una lesión O una sanción Porque es que Es importante mantener El bloque titular Es importante Mantener tus mejores jugadores Si quieres acabar ganando Estos equipos El siguiente es Contra el Atlético de Madrid Si no me equivoco Será en el Calderón Porque la primera vuelta Juego ya en casa Pero vamos a ver Pero vaya Acabamos de ganar En el Camp No Ganamos en el Bernabéu En su momento Ganamos en el Allianz Arena Ganamos en el Emirates Stadium Tenemos oportunidad De ganar en el Calderón Yo creo que sí Además el Atlético de Madrid Está flojo Si no es el último Sí, es el último Iba a decir Si no es el último Está por ahí Pero no, no Es el último Que hasta el Leicester Tiene más puntos Que el Atlético de Madrid Grande Leicester Tío Que me dijeron Que no lo metiese Y ahí está el décimo No es el último No es el último Por nómido Vale Nos enfrentamos al Atlético Y después al Arsenal En casa Sí ¿Por qué está El calendario? Sí, tío Tenemos un partido El viernes Después el lunes Y después Esa semana ya No tengo el fin de semana Y la semana siguiente Tampoco tengo un partido Es que Qué calendario, por favor Qué calendario Vamos a ver El siguiente periodo De traspaso No sé qué Tontería Casi ya No te vas a ir No te vas a ir Porque esto va duro En una temporada Así que Quejate lo que quieras Que vas a seguir aquí A ver La Port está sancionada Voy a hacer yo el cambio Porque la máquina Te puede sacar aquí A cualquiera Eh Bailey No, no sé Bailey Lo que veo que tanto es Bailey El cambio Eh Martial ya va por 85 Está funcionando El entrenamiento Intensivo Que le estoy dando De Gea ha subido A 91 Alguna subida más Que no haya visto Yo creo que no Pues nada Vamos contra el Atlético Vamos contra el Atlético De Madrid En el Calderón Pero vaya Que ya hemos demostrado Que somos capaces De ganar En cualquier estación Prácticamente No lo hemos ganado Todavía en todos Y sería bueno No sumar este también Juega Juega Cerci O Cherky Como se llama este jugador Juega Tomas Marca Correa de penalti Yo no entiendo nada Juega Manquillo Moreira Deportero Se están riendo de mí Como el Barça Se están riendo de mí Pero lo peor de todo Es que me están ganando Con un gol de penalti Y me marca Savic Pero esto veis Tío ¿Cómo puedo perder Contra el Atlético de Madrid? Madre mía No va a coger nadie Ese teléfono ¿O qué? Increíble Nada, nada Sigue sonando Aquí no lo coge nadie 2 a 0 Hemos perdido Contra el Atlético de Madrid 2 a 0 Hemos perdido Contra el Atlético de Madrid 2 a 0 Hemos perdido Contra el Atlético de Madrid Contra el Atlético de Madrid Hemos perdido 2 a 0 ¿No ha coger nadie Ese teléfono ¿O qué? Oye, yo flipo tío No, no, no Flipo Flipo, en serio Nada Que siga sonando el teléfono Estoy más cabreado Por el partido Que por este Pero claro Si suman las dos cosas Pues ya Exploto 5 puntos A ver Hemos empezado con 7 puntos de ventaja Vamos por 5 Vamos por 5 Y hemos perdido 2 partidos Uno contra Chelsea Y otro contra el Atlético de Madrid Es que flipo Hemos perdido contra el Atlético de Madrid Hemos perdido contra el Atlético de Madrid Que está último Es que veis Esta liga va a ser así Esta liga va a ser así Es el problema Son equipos muy buenos Y aunque el Atlético esté último Puede hacer estas cosas Vamos a ver En casa ahora Contra el Arsenal En casa contra el Arsenal Pues Vamos con el mismo equipo Tampoco iba a cambiar nada Tampoco iba a cambiar nada Pero vaya Al Arsenal Le ganamos en su momento En el Emirates 1-3 fue No, 0-1 Me he venido arriba 1-3 Sí, algún equipo Hemos ganado 1-3 creo Pero no ha sido el Arsenal El Arsenal también es de los flojitos Y vamos allá No me lo voy a pensar más Ganamos en su momento En su estadio Vamos a ganar ahora en casa Estamos pasando un machecito Un machecito Porque estábamos muy bien Con 8 victorias creo Un empate y una derrota solo Y ahora de repente Hemos Marca Martial Marca Martial Hemos partido contra el Atlético Y contra el Chelsea En 3 partidos Marca Martial al segundo Vale, ya está Ahí está Este partido ya es nuestro Madre mía Marca Martial al tercero Pero Martial ¿Qué te pasa? Que te lo estás sacando Tío Que cógetela un poco Ibra Ibra pues bueno Sigue Sigue a lo suyo No hacer nada He dejado a Bailey Por cierto No ha sido a propósito Me he equivocado El Leicester ha ganado al City Y yo voy a empato Que liga por favor Que liga Ha abercado también Pajol al cuarto gol Ibrahimovic Necesita un gol Que bien Lo sabes Que bien lo sabes A ver Bailey Estoy pensando Estoy pensando Vamos a poner a Valencia Que es el lateral Que de hecho Valencia Tampoco a lateral Valencia de todo Su vida ha sido extremo No está jugando De lateral Bueno Vamos a jugar con Valencia Que en el juego Aparece como el E Y ya está Tenemos un mensaje Jugador sancionado Walker Si Otra expulsión Por doble tarjeta Se me están hinchando Un poco Los huevos Me vuelvo a colocar A 7 puntos Ah pues perfecto Perfecto Me vuelvo a colocar A 7 Ah perfecto No me voy a quejar Vaya Martial va por 85 Madre mía Martial Que hay un parón de selecciones O que Lo hay Hay un parón de selecciones Pues voy a entrenar a Bailey Voy a entrenar a Bailey Que es un jugador Que va a salir de vez en cuando Y Estoy por meterle más entrenamiento A Rashford Porque es que Ibra no No me convence Pero es que No es por nada Sino porque No rinde No marca Tío Es que no marca goles Es que no me lo estoy inventando Vaya Os lo puedo enseñar ahora Y de hecho Lo vamos a mirar ahora Es que Ibra no marca goles Y no se que esta haciendo Rashford sube a 80 Rashford sube a 80 Vale Vale Vamos a ver el tema de Ibra Cuantos goles lleva No ha marcado goles No ha tenido que marcar Supongo A ver Ibra Ah no Es que no ha marcado ni uno Que no ha marcado ni uno Que no ha marcado ni uno Y Martial lleva 15 goles Martial lleva 15 goles Y Zlatan no ha metido Ni uno solo Eh Me quitaría Pues bueno Lleva 6 No está mal Vaya lleva 5 Continua 2 Pongo a 10 Pongo a 10 Y está jugando de medio centro defensivo Y está Ibra del delantero No marca tío No marca ni uno solo Algo falla Y algo falla Y si algo falla Pues si se va Que a ver Que queréis que os diga Ya de hecho Creo que os lo comenté Esto en el anterior episodio De fichar otro Delantero En el mercado invernal Y me dejasteis unos cuantos En comentarios Si Lukaku Si Kari Si Kiko Yo creo que Lukaku Lukaku yo creo que es un Jugador que se puede adaptar Bien al equipo Y que además Es un jugador Fuera de esta liga Ya sabéis que Los fichajes que he hecho Han sido de equipos Que están fuera de esta liga Tanto Payet De Westman Contiño De Liverpool Rodríguez De Rumoresburgo Las Bordes De Atleti No sé si hay alguno Para los Al menos En el 11 Tincular Ah bueno Si Lukaku Pero Lukaku Está sancionando No lo pueden poner Este partido No me quería meter aquí No me quería meter aquí Y si aquí Partido contra el Leicester El Leicester Está siendo la revelación Sin duda de la liga A ver Porque el Leicester Con el equipo que tiene Debería ser último Y está décimo Con los mismos puntos Que el Chelsea Así que Joder el Chelsea Tío Que está noveno Y me ha ganado Y el Atlético de Madrid Está último Que ha ganado Madre mía Como está esto Bueno Partido contra el Leicester En el King Power Stadium Y nada Pues confío en ganar Sinceramente Confío en ganar Que el Leicester Será la revelación Y todo lo que quieras Pero que tenemos Mucho mejor equipo ¿Vale? No No vale No No vale No vale Ha abarcado Pogba Y al minuto Ha empatado Hilder Un segundo gol Por ejemplo De Ibra No 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 puede ser Que te expulsen a un jugador Y marques un gol Había marcado Alberton Después de la expulsión De Mendy Ha empatado Martial Quedan 10 minutos Estamos empatando Con un jugador Menos el Leicester Y empatamos Con un jugador Menos el Leicester Lo peor de todo Es que he visto Que ha habido Muchos empates Así que seguramente Sí, sí, sí Efectivamente Mantenemos la ventaja De 7 puntos Mantenemos la ventaja De 7 puntos Y no sé ni cómo Es que no sé ni cómo Es que Estamos atravesando Una racha malísima Y seguimos teniendo La misma racha La misma ventaja Quiero decir Que al comienzo del episodio No tiene sentido O sí Bueno, sí tiene sentido Porque Claro Es que los demás equipos Por muy buenos que sean También En Madrid Por muy buenos que sean También se están Pintando equipos Muy buenos Y están pinchando Y la verdad Esa racha Que yo he conseguido Al comienzo de esta temporada En esta En esta primera vuelta Esa racha Ha sido clave Ha sido muy clave Y yo creo que es una racha Que me va a dar el título Al final Yo creo que es una racha Que me va a dar el título Al final Estoy pinchando Pinchando Y pinchando Y sigo manteniendo La misma ventaja Bueno, ahora se coloca La Juve a 6 Pero tengo que jugar Y un partido Tiene un partido No es la Juve A ver Valencia a fuera Vamos a poner a Walker Shawa ha subido a 83 Shawa ha subido a 83 Shawa ha subido a 83 ¿Qué hago? Lo pongo No, no No lo voy a poner O sí, o sí, o no Sí, voy a ponerlo a Shawa Sí, claro ¿Por qué no? Es más joven que Rodríguez Pues al final Vamos a conservar a Shawa Jugador de este equipo Antes que a Rodríguez Ha subido Ha subido bastante Se lo está ganando el tío Y este episodio Lo vamos a acabar Con este partido Sí, en Old Trafford Un Manchester United Real Madrid Un partido Muy bueno Payet Payet Eso te ves el bicho De hacerlo Marca Varane Marca Varane Después de que Payet Falle un penalti En el minuto 1 De partido Es increíble Es sin duda Increíble En primera parte Acaba Y está ganando En Madrid Estamos perdiendo En casa Contra en Madrid Al que ganamos En el Bernabéu Con un penalti fallado De Payet En el primer minuto Y con un gol de Varane Que va a ser lo único Que va a ser en el partido No hay cambios No hay nada Pues muy bien Pues muy bien Pues ahora sí que me quedo Mínimo a 6 Puede que incluso Se acerquen más Sí Se pone a 4 En Madrid Claro Se pone a 4 En Madrid Que estaba siempre Claro Es que Payet ¿Cómo se te ocurre Fallar un penalti En el primer minuto? A ver Ha sido duro esto Ha sido duro esto De repente Llevábamos solo Una derrota Contra el Barça Y hemos perdido Contra Chelsea Que está al noveno Contra Atlético Que está al último Bueno Contra el Madrid Que es Madrid Pero contra el Madrid Al que hemos ganado En el Bernabéu Al final Al final se nos complica esto Al final se nos complica esto Tres derrotas Uno empate Contra el Leicester Hemos empatado También contra alguien más ¿No? Hemos empatado Contra alguien más No ha sido un buen episodio Para nada Para nada Tío Con lo bien que estaba yendo todo Y se ha torcido bastante Bueno Lo único bueno Que podemos sacar Es que Todavía no he perdido el reto Todavía tengo opciones En la copa Hemos perdido contra Chelsea Hemos ganado al Barça En el Camp Nou Hemos perdido contra Atlético Hemos ganado al Arsenal Bastante fácil Hemos empatado contra el Leicester Y hemos perdido contra el Madrid Bueno Solo hemos empatado un partido Pero hemos perdido tres Y solo hemos ganado Tres Y uno de ellos era de copas Así que Vamos a ver antes de acabar Nuestro rival en la copa Que ya tiene que estar por aquí Ah no, no Queda un partido por jugarse Atlético de Madrid-Bayern Pues bueno Ya se jugará ese partido Ya veremos Qué rival nos toca en semis Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Todavía podemos seguir Bueno Todavía seguimos con opciones De ganar Liga y Copa Así que no he perdido El reto aún Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós